Iphone XS no enciende y tiene consumo en la PowerZ. Hoy vamos a intentar darle solución a este dispositivo. Normalmente con el paso del tiempo estos dispositivos tienen problema en la placa base. Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a ver un buen caso de reparación. Para poder llegar a la placa base tenemos que quitar los dos tornillos de la parte inferior y levantar la pantalla. No vamos a perder mucho tiempo con el proceso de desmontaje. Vamos a poner en cámara rápida. Sabemos de sobra que el tiempo vale oro y no hay que perderlo. ¡Suscríbete al canal! Por fin hemos llegado a la placa base, así que con mucho cuidado la levantamos. Conectamos la placa a una fuente de laboratorio para ver el consumo. Encendemos la herramienta ePower y pulsamos el botón de encendido. Vamos a seleccionar la fuente en 0.5 amperios y luego le damos los 3 amperios. En la descripción del video te voy dejando el enlace de compra de la fuente de laboratorio y la ePower. Podemos ver que la placa base tiene mucho consumo, así que antes de separar las placas tenemos que inspeccionar con la ayuda de un microscopio. Estas son herramientas imprescindibles para cualquier técnico. Lo bueno de esta fuente de laboratorio es poder seleccionar los 500 miliamperios en busca de consumos pequeños. De las 8 fuentes que tengo, esta es una de las mejores para la reparación de los móviles. A ver si encuentro el enlace de compra y lo pongo en la descripción del video. A mi personalmente me gusta comprobar y luego elegir el producto que voy a utilizar los próximos años. Más de 6 años he trabajado con la marca Velleman. Ahora mismo las 3 que tengo funcionan como en el primer día. Pero con el avance de la tecnología te das cuenta que necesitas otras herramientas específicas. Para crecer como técnico a lo largo de los años tenéis que invertir dinero en herramientas de buena calidad. Esta inspección es muy importante y en muchas ocasiones podemos encontrar componentes quemados, sulfatados o rotos. Como no hemos encontrado nada, vamos a separar las dos placas. Para separar las dos placas utilizo esta herramienta de la marca Casey. Para separar las placas me va genial, solo hay que esperar que se ponga en 180 grados celsius y listo. También te puedes ayudar de un poco de flux. El truco para separar estas placas consiste en no hacer mucha fuerza a la hora de levantar la capa superior. De esta manera no vamos a dañar ningún pad. Pasamos al microscopio para inspeccionar los pads. Podéis ver que no hemos perdido ninguno. Después de repasar los pads, le hacemos una inspección visual a los componentes. En este momento vamos a identificar en qué lado está el cortocircuito. Conectamos la placa superior a la fuente y pulsamos el botón de encendido. El cortocircuito está en la capa superior, así que vamos directamente a la cámara térmica. Podemos ver que se está calentando el U3300. En otro lado de la placa parece que tenemos una fuga pero muy pequeña. La tenemos en cuenta. Este es el circuito que se calienta. En estos casos me gusta levantar los circuitos y medir la impedancia de todos los pads. De esta manera voy a saber con exactitud dónde está el fallo. Utilizamos la técnica de la gravedad y lo retiramos rápido. Después de medir las impedancias en todos los pads resulta que esta línea principal está en corto. De esta forma sabemos que el U3300 está bien. Este es el condensador que se calentaba en el segundo plano. Con la ayuda de una pinza lo retiramos y luego lo reemplazamos por uno nuevo. Con la ayuda de un tester vamos a comprobarlo. Punta roja a tierra y con la punta negra medimos los pads. Podemos ver que el cortocircuito se fue. Solo nos queda limpiar la superficie con la malla de soldadora y soldar el circuito. Para rebolear utilizamos un estaño en pasta de 180 grados celsius y un esténcil económico. Subtitulado por Jnkoil Para soldarlo utilizo 380 grados celsius y 30% de aire. Se puede observar cómo el circuito se coloca por sí solo, buscando la posición exacta. Para unir las dos placas aprovecho el estaño antiguo y le aplico un buen flux. De esta manera voy a revivir el estaño antiguo. Últimamente estoy empleando esta técnica y de momento todo genial. Lo único que tenéis que hacer es separar muy bien las dos placas. El último paso consiste en unir las dos placas con la calentadora. A diferencia de la otra, esta calentadora funciona a 220 grados celsius. Para unir las placas en general me gusta muchísimo esta herramienta. Para no tardar mucho vamos en cámara rápida. Cuando llegamos a los 220 grados celsius apagamos la máquina y dejamos la placa que se enfríe. Este proceso de reparación parece complicado, pero con el paso del tiempo se consigue sin problemas. Montamos el dispositivo y le hacemos las comprobaciones. Por fin, podemos ver una buena carga de 2 amperios. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!